Noticias desde los quirófanos y desde las clínicas, muchachos, porque se ha producido mucha información médica con el tema del coronavirus. J Balvin publicó en las últimas horas una foto al lado del médico que lo atendió en su casa y ¿saben qué? Alcanzó a confesar que estuvieron a punto de llevárselo para una UCI, es decir, que estuvieron a punto de hospitalizarlo. Sí, que a él lo que le dio no fue ahí como la tripita normal, no, que estuvieron a punto de tomar la decisión de llevárselo para una clínica y hospitalizarlo. Pero afortunadamente pudieron nivelarlo, pero que lo golpeó muy, muy duro el COVID a don J Balvin. Desde el quirófano también. Ayer nació Lorenzo, el segundo hijo de Andrea Tobar, la ex Miss Colombia, la de Masterchef. Pero no fue tan fácil el parto, se estaba complicando el asunto, porque además nació anticipadamente, pues. Y se estaba complicando, prematuro más bien, exacto. Fue un parto delicado, fue un parto delicado, pero ya está bien, Andrea y Lorenzo. Segundo hijo de Andrea Tobar. Tercera noticia del quirófano. ¿Qué pasó? Ya operaron a EPA Colombia, pero en otro quirófano distinto al de Lorenzo, ¿no? Obviamente. Ayer se hizo el mentor, se hizo la nariz. ¿Y la pudieron arreglar? Ahí más o menos, aparece hinchada, ya sube unas imágenes de ella con las vendas. Se hizo retoque nariz, se hizo mentón, eso se hizo de todo. Apareció con los moretones, todavía medio anestesiada, pero salió bien de esa cirugía. Amiga. La señorita EPA con Ronald. Y la cuarta noticia del quirófano. Ay, vea. Estoy desatado. Se son de quirófanos con Ronald Mayor. El quirófano. Vuelve, la que vuelve al quirófano es Jessica Cediel. ¿Ah, sí? Octava cirugía para quitarle los biopolímeros. Pobre muchacha, si es que de verdad sufre lo que yo les he contado aquí, eso se regenera. Y cada que se regenera, los médicos le dicen, mamita, otra vez al quirófano a retirarle, a rasparle eso de sus músculos, porque no puede permitir que avancen los biopolímeros, que se crezcan. Luego parece como una mata, como una planta. Es decir, se va regenerando y regenerando. Y cada vez que eso le aparece, se lo identifican vía radiografías y de una vez a quirófano a operación. Así cerramos estas noticias desde el quirófano.